¿Cómo auxiliar de tráfico ingresó esta mujer, que hoy hace parte del área administrativa de Consol? Bueno, yo ingresé el 8 de julio del 2012 a Consol como auxiliar de tráfico. Un amigo me contó que estaban ofertando, había posibilidades de entrar a una empresa nueva que había llegado a la región, entonces, pues sin pensarlo, pasé la hoja de vida. Las condiciones climáticas en su trabajo como auxiliar no eran nada fáciles, pero eso nunca fue impedimento para que Leida dejara todo en el campo y demostrara sus habilidades. Nos tocaba rayo de sol ahí paraditas, pero no, nosotros no le medimos, yo me le medía al asunto, nunca había trabajado como auxiliar de tráfico, pero con la inducción que nos dieron, yo ahí empecé. Y después de esta experiencia que solo duró cinco meses, porque después pasó otros tres meses por el cargo de almacenista y apuntadora, ascendió al cargo de auxiliar administrativa de recursos humanos. La verdad, el trabajo de Leida es bastante importante en el área de nosotros, ella es la que ingresa el personal, más que todo el sistema, ella es la que se encarga de que a ella, a todas las personas le aparezcan los beneficios, ingresa a la cuenta de banco, todo eso. No sabía mucho del tema, pero me explicaron, me enseñaron y pues aquí estoy, gracias a Dios. Sus compañeros han sido de gran ayuda, ya que a Leida no tenía muchos conocimientos sobre este cargo. Ella pues llegó, pues con lo básico se puede decir que con su bachiller no había hecho pues el compósito todavía de estudiar, pero pues aquí entra la empresa, ha ido avanzando, ha ido creciendo. No, pues la verdad, el proceso ha sido muy sencillo, ella aprende muy rápido, cosa que no sabe la pregunta y le pone mucho empeño a las cosas y hace todo muy bien. Poco a poco ha ido aprendiendo lo necesario para convertirse en toda una profesional y lo ha ido complementando con los estudios que viene realizando, gracias a la estabilidad económica con la que ahora cuenta. Que siga adelante pues con el propósito que tiene, yo sé que tiene mucho más para dar, que haga lo posible pues por terminar sus estudios para que se les puedan brindar muchas oportunidades. A Leida es un claro ejemplo de los procesos de superación que se desarrollan mientras se construyen los 528 kilómetros de oportunidades.